¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¿No? ¡No, güey! ¡Tú la nega! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Ya les mostré lo que va a tratar el video De seguro ya ustedes ya leyeron hasta en el título ¿Para qué explicarles tanto? Exacto, ahora es el día de San Valentín Amanecimos para regalar rositas Pero vamos a ver las reacciones de las mujeres Porque realmente se las vamos a dar las mujeres a los hombres Sí, no tanto los hombres porque Fíjense, el día de San Valentín es para los hombres también Oye, neta, Mario, me pusiste a dudar Me pusiste a dudar, más bien Porque no sé si se le puede regalar también a los hombres Yo siento que sí Porque también el hombre El corazón, exacto Y aparte, ponle que un hombre se la regalemos Y nunca ha recibido nada de San Valentín Porque también los hombres merecemos algo Sí, necesitamos amor el día No solo mujeres Como aquí la muchacha esa Podrías darles una rosita ¿Si se las das o no se las das? Pues... Sí, dásela Happy San Valentín... No... Es que va a pensar que se las vas a vender Es que fíjate, va a ser muy difícil No, no es difícil Te voy a decir algo No, espérame Es que haz de cuenta Yo digo difícil a los americanos Porque nuestra pronunciación en inglés la neta no es muy bien Que en sí sería Happy San Valentín Day No sé Y la neta Ustedes que hablan inglés Los que hablan inglés Day Happy San Valentín... Exacto, o sea Va a ser muy difícil Mari Yo siento que va a ser más fácil a mexicanas Que lo dudo Porque en la mañana hay más americanos aquí en el malecón de Porto Vallarta Vamos a ver, a ver, a ver Ahorita vamos a mostrarles cuando empecemos ya a regalar rosas Porque ahorita todavía vamos a buscar Vamos A ver, a la primera víctima Víctima Exacto A la que vea... Más que nada a la que veamos que hoy no recibe nada Sí, a la que veamos que nadie le va a regalar nada De todos los que están viendo el video o de todas las que están viendo el video Ahí escriban en los comentarios si les regalaron algo Exacto Happy Day Valentine Ven, también a ella Exacto Happy Valentine ¿No? No en inglés No en inglés No nada No en inglés No pero... Un buen Bye Bye Happy Valentine Last Valentine Last Valentine Sí Happy Valentine Free 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 Si Para ti, tú Tú a ella ¿Verdad? Tú ahí ya. Tú ahí. Yes, yes. Tú ahí ya. Yes. Perfect. Felicidades. Feliz de San Valentín. ¿No? No, güey. Te lo ha negado. No quiere. No quiere San Valentín. Pero usted sí quiere, ¿verdad? Feliz de San Valentín. Feliz de San Valentín. Pues me la rechazó, pues... Hay alguien que nunca te va a rechazar algo, ¿eh? Exacto, Mario. Feliz de San Valentín. O puede que te rechacen más de dos veces. Exacto. Nunca hay que darse por vencido. Es lo que yo digo. Exacto. Vamos a ser felices con la pareja, Mario. Sí, vamos. Es para que se lo vea el día de San Valentín. Ya, es temprano. Exacto. Para recibir el día de la mañana. Feliz de San Valentín. Muchas gracias. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. ¿Otra? Sí. Feliz San Valentín. 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 San Valentín. San Valentín. fíjate mario de nuevo la rechazaron no maldita sea es que como que no les regalan rosas a ella como que no son acostumbradas no es algo raro si tenga la cultura el plan era regalar chocolates pero dijo mario no los chocolates no los van a aceptar como los dulces así que mejor hay que regalar rosas y de todos modos las rosas no las aceptan feliz san valentín san valentín gratis feliz san valentín para mí para ti feliz san valentín igualmente bonito día te acabas de fijar que son con mexicanas no es culpa de nadie mario si ellos no lo aceptan bueno pero es que como tú dices yo siento que aquí en méxico es más tradicional que regalen rosa por eso lo captan más rápido no sé si allá en eeuu lo hagan yo pienso que es normal en todo el mundo exacto pero como que en unas partes y en unas partes no porque la neta lo que acabamos de ver ahorita pues ha sido diferente pero de todos modos llevamos varias repartidas vamos a continuar rápido falta poquito si las vendiéramos yo pienso que no las vendemos no sé dónde quede no ni idea anda buscando el baño y encontró rosas sí exacto para que veas como se dice en inglés y valentine valentine day valentine day happy valentine day no ya ve ya no tienes una clase de ingles porque la neta nos hacen falta m y san valentine day que vale es lo que iba a decir desde el inicio yo pero no es que se dice todo al revés pero le gustaría estuvo yo tu porque no te traía las rosas happy san valentine no quiere happy san valentine aquí se vive el san valentín y son estadounidenses o sea no me explico de todos modos de las rosas mario o sea que pedo dijéramos nosotros a lo mejor no te niegan porque eres feo exacto cruzando ríos mares y arena dragones por entregar esas rosas que es difícil entregarlas siempre mario porque siempre se complica entregar unas rosas porque a ver mujeres porque no aceptan las rosas de desconocidos a lo mejor piensan que porque son desconocidos no quieren nada que ver contigo maldita sea pero bueno es cierto en fin no huele a nada no huele a ningún mouse no huele a nada happy san valentine day thank you free free san valentine day bye bye happy san valentine day a los dos de nada bye bye y pues bueno mario ahora si ya terminamos de entregar la mayoría de rosas y pues esperemos les haya gustado este video y dejen su like suscribanse activen la campanita y vayan a seguirnos a facebook a tiktok y a instagram mario por favor vayan a seguirnos a todas las redes sociales que ahí vamos a andar activos porque se viene una noticia nueva en el siguiente video o en un en vivo a lo mejor lo sabrán exacto si son actualizados pues así que nos vemos hasta la próxima hasta el siguiente video espero que les haya gustado bye